El nuevo complejo deportivo bautizado como COS Sports Plaza abrió sus puertas para dar inicio a una era de deporte, entretenimiento y comunidad, siendo este el complejo deportivo más completo de Panamá, ofreciendo una amplia gama de instalaciones de clase mundial. Este proyecto fue mostrado al público en julio de 2023, y aunque al momento de su presentación ya se mostraba un gran avance, es llamativa la gran velocidad de conclusión de este proyecto. Las nuevas instalaciones ubicadas en Metropark cuentan con una cancha de fútbol, flag fútbol, baloncesto, voleibol, pádel, kickball, entre otras. El público podrá disfrutar de canchas de pádel hasta exclusivas canchas 5 contra 5, pasando por una majestuosa cancha de fútbol 11, con capacidad para 1.200 personas, y una cancha de baloncesto diseñada con estándares de primer nivel. COS Sports Plaza cuenta con una amplia variedad de áreas sociales, que ofrecen una experiencia gastronómica diversa, así como un sports bar. Dispone de espacios para eventos con capacidad para albergar a más de 3.000 personas y más de 460 estacionamientos para comodidad de los asistentes. Además, para aquellos aficionados al flag y otras disciplinas, el complejo cuenta con instalaciones especialmente diseñadas para disfrutar al máximo de cada momento deportivo. Es un centro polideportivo. Tiene canchas de pádel, flag, gimnasio, canchas con tabloncillo, canchas certificadas por FIFA, donde el Plaza Amador jugará de local, y amenidades con gastronomía diferentes, además de una barbería y otras tiendas con variedades. Dijo Juan David Hoffman, parte fundamental de este proyecto. ¿Qué te parece este nuevo recinto deportivo en Panamá? Si te gustó el video no olvides suscribirte.